La punta para aquí. Se coge, mira, se hace así una vueltita, pero se echa así. Esto sería un punto, pero vamos a ver dos. Ahora ya uno. Otra aquí, sería otro punto. Tres. Ocho así. Cuatro. Así como que antes y después. Y unico. Siete. Siete. Vais con el punto echándole un poquito de uno a uno para que. Siete. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.